...que se anunció que iba a ser el próximo ministro de Economía y además ocupar otras carteras como ministro, asumió esta tarde Sergio Massa y comienza así lo que se llama la era masa, Mariana. La era masa, la última bala que se juega el gobierno en la economía y la reconfiguración de un frente de todos y un gobierno con el presidente corrido obviamente de la centralidad del poder y Massa con el aval de Cristina Kirchner que de todas maneras estuvo ausente hoy en la asunción, tampoco estuvo su hijo Máximo Kirchner que le dieron el aval e impulsaron justamente su llegada al gabinete de Alberto Fernández. Así salía de la oficina que tiene Sergio Massa en Avenida Libertador, esto es a una distancia de unos 3 kilómetros y medio de casa de gobierno y transitó allí lo que es Libertador, Alem y la llegada con las agresiones que hubo allí hacia el vehículo que trataban de detenerlo e insultaban a Sergio Massa, a este grupo de manifestantes que desde ayer se estaban manifestando también y haciendo esclaves en el Congreso de la Nación. Ahí vemos un pésimo operativo de seguridad para la llegada no solo del nuevo ministro de Economía sino también del resto de los funcionarios a la Casa Rosada, demorarse en abrir justamente la reja para evitar que todas esas personas se metieran en el interior y los golpes entonces reiterados a la camioneta de Sergio Massa que es emblemática, que él se mueve para todos lados con esa camioneta con lo cual para los manifestantes es fácilmente identificable ahí llega entonces a la explanada de la Casa Rosada e ingresa para después la jura que se llevó adelante en el Museo del Bicentenario es decir, abajo en el subsuelo de Valcarce 50 por la gran cantidad de invitados que había convocado el propio Sergio Massa 500 invitados, muchos empresarios también que fueron a darle su aval, su respaldo y que son parte también de su círculo más cercano. Hubo escraches también para Pablo Moyano, para Luis de Elía y otros funcionarios también que llegaban así en su vehículo.